En principio, leerles una suerte de comunicado, comentarios del Ministro en relación a la concentración monopólica que a juicio del Ejecutivo Nacional existe por parte de la empresa telefónica de España y Telecom Italia y Telecom Internacional en la compañía Telecom Argentina. Desde mayo de 2007, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está analizando la operación económica por medio de la cual telefónica a Sociedad Anónima de España y a otras empresas europeas, entre ellas Asicuraciones Generali de Italia, SPA, Alli, Intesa, San Paolo, Intesa, Sintonía y Mediobanca, SPA, Mediobanca adquirieron activos de las firmas italianas, Pidelli y Sintonía, concretamente del 100% de las acciones de la empresa europea Olimpia cuyo principal activo son las acciones de Telecom Italia. El objetivo de esta investigación era evaluar lo que se presumía era una operación de concentración económica, conocida por todos nosotros como monopolio o monopólica. Por lo cual, una de las compañías telefónicas de España, la dueña de Telefónica de Argentina, accede a información sensible y estratégica de su principal competidor en la Argentina, o sea, Telecom Argentina. Es importante recordar que Telecom Argentina Sociedad Anónima y Telefónica de Argentina Sociedad Anónima son las dos principales empresas de telefonía fija de la Argentina, siendo propietarios de operadoras del mercado de telefonía celular y en extrema gravedad, que una de ellas pueda, en forma actual o potencial, gravitar sobre las acciones y decisiones que tome la otra. A mediados de la semana pasada, el 13 de enero, estas empresas presentaron sendos recursos contra la imposición de pauta de la desinversión que formuló la Comisión de Defensa de la Competencia. Estas pautas las definió porque estábamos esperando en el momento de septiembre que con seriedad nos informen sobre el estado de las negociaciones de venta que iniciaron, según ellos, el mayo del 2009. Ellos mismos habían dicho que habían expresado. Y nos encontramos con un escrito de apelación ofensivo, agraviante, sin fundamento jurídico alguno. Quiero señalar que desde el Poder Ejecutivo Nacional vamos a seguir actuando en el marco de la ley y ejerciendo la responsabilidad de gobernar y que contra los monopolios y contra todos sus condicionamientos y presiones que se pretenden ejercer sobre la justicia para que excediendo su competencia avance sobre los sectos de gobierno. Nosotros recurriremos, como ya lo hemos demostrado y hemos hecho en otras oportunidades, con el Correo Argentino, con el Espectro Radioeléctrico, con el Ferrocarril Roca, con el Ferrocarril San Martín, con Aguas Argentinas y con Aerolíneas. Que nadie se confunda. No nos va a tembler el pulso para hacer lo que tengamos que hacer en el marco de que continúen estas chicanas judiciales. No prosperar en el campo judicial, en el sede judicial. Las pretensiones del gobierno, que son, como yo digo, la defensa del justo derecho del Estado argentino y de los consumidores, de los ciudadanos consumidores, vamos a enviar al Congreso de la Nación toda la normativa necesaria para restituir al Estado Nacional, en principio, la operación y la licencia.